Punto Info, la universidad es noticia. El sistema de climatización de la pileta que permite que todos los afiliados y la comunidad universitaria disfruten de un espacio saludable para nuestra comunidad. La industria va a funcionar de lunes a sábado de 9 a 21 horas. Los trabajos que tuvimos algunos problemas este año particularmente, que por suerte fueron solucionados, problemas con el sistema de gas que ya ha sido solucionado en su totalidad y el trabajo en sí fue montar el sistema de calefacción, el sistema de climatización del agua y el sistema de la carpa que están viendo totalmente soportado por la presión interna de los ventiladores que dispone el mismo sistema. Sin duda es un beneficio para la comunidad universitaria, para los afiliados y las afiliadas de ATE y su familia. Mientras, Adrián decía, llevamos 3 años ya con la pileta, llevamos 13 años de la inauguración del predio, 4 o 5 años de la inauguración del hotel, 3 años de la inauguración de la pileta y va a coincidir este año, además la residencia, que en todo caso va a ser la primera etapa de las residencias con la inauguración con la que seguiremos haciendo obras en este convenio que es inédito.